Fiscalía ya inició el rastreo en los bienes de Álvaro Córdoba y los de su hermana la senadora Pierre Córdoba. La actuación de la Fiscalía recae sobre todo el núcleo familiar de Álvaro Córdoba y sea luego de que éste aceptara ante las autoridades estadounidenses su culpabilidad por delitos de narcotráfico. Luego de que Álvaro Córdoba, hermano de la Senadora Pierre Córdoba se declarara culpable en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, la dirección de extinción de dominio de la Fiscalía General de la Nación en Colombia ordenó rastreo de sus bienes. Se requiere realizar rastreo de bienes al señor Álvaro Córdoba Ruiz y a su núcleo familiar, lo anterior con el fin de impulsar iniciativa investigativa para lavado de activos y extinción de dominio, dice el documento del ente investigador. Entre los bienes investigados se encuentran una camioneta Kia Carnival modelo 2007, una sociedad en liquidación. También aparecen varios predios ubicados en Antioquia en los cuales la senadora Pierre Córdoba, sus padres y otros de los hermanos de Álvaro Córdoba figuran al mismo tiempo como titulares de derechos reales de dominio. En el documento en 41 páginas, la Fiscalía también hace una relación del núcleo familiar de Álvaro Córdoba. Allí quedan consignadas las fotos y datos básicos de cada uno de los miembros de la familia Córdoba Ruiz, así como un listado de las propiedades que se encuentran a nombre de cada uno de ellos y que están ubicadas en Antioquia y Bogotá. Para el caso que nos ocupa, se realizó consulta por medio de bases de datos públicas y se elevó solicitud de información a diferentes entidades, las cuales se clasificaron y se dejan plasmadas en el presente informe. No se realiza análisis alguno como quiera que se indica por parte de la coordinación de policía judicial, que estos hechos están siendo al parecer investigados en otro grupo investigativo de la Fiscalía General de la Nación, con lo cual la documentación e información obtenidas se anexan al presente informe que reposará en el archivo provisional de este grupo, dice el documento. Es así como la Fiscalía consultó Airgrund, Base de datos de la Registraduría, Limar, ICAM, Cámara de Comercio, Confecámaras, Aeronáutica Civil, Superintendencia de Notariado, Superintendencia de Sociedades, entre otras entidades. Es importante mencionar que, debido al fuero constitucional, la senadora Piag Córdoba no puede ser investigada por la Fiscalía en materia penal, pero sí puede indagar sobre el origen y la licitud de sus bienes. De acuerdo con el expediente que tiene la justicia de ese país, el hermano de la congresista Piag Córdoba presuntamente formaba parte de encuentros con disidencias de las FARC en varias zonas del país. Concretamente las autoridades estadounidenses lo señalan de ser el encargado de conseguir la droga con el abatido jefe de las disidencias de las FARC en el sur de Colombia, Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, con quien había establecido contactos un año antes de su pedido de extradición. Córdoba habría asistido a reuniones para pactar negocios en Bogotá y Medellín. Una vez se concretaba la compra de la cocaína, según el expediente por medio de Córdoba, las disidencias de las FARC se comprometían a llevar la mercancía hasta el Pacífico en tres puntos clave, Tumaco, Nariño, Cauca y Buenaventura Valle, con destino final a los Estados Unidos. La captura de Álvaro Córdoba tuvo lugar el pasado 4 de febrero en el barrio poblado de Medellín, junto a una mujer que responde al nombre de Libia Amada Palacio, que también fue requerida en extradición. La captura de Álvaro Córdoba